Otra chica que ha estado bastante cerca, con la que he quedado varias veces también Me ha gustado mucho, me la he pasado muy bien y tiene una conversación super interesante Una chica genial a la que he llegado a admirar un poco Y creo que en parte, en un amor verdadero, tiene que haber cierto punto de admiración por la otra persona Y yo admito que lo he tenido por esta que os voy a comentar ahora, es la sueca La sueca, como su nombre, su pseudónimo indica, pues es una sueca Quedé con ella, bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me dicen sueca y se me nubla la vista Entonces, no tenía mucha información respecto a su aspecto físico Es decir, me pasó dos cutres fotos en las que no se la veía apenas y tal Y bueno, accedí a quedar porque parecía muy inteligente, charlamos un poco por email y demás Y me pareció que merecía la pena Quedamos y me sorprendió muy positivamente Es una chica estupenda, es muy inteligente, habla muy bien español, lleva 5 años en España Y... Tiene un montón de gustos comunes a los míos, es muy culta, es muy agradable Bueno, pues... Es genial, es una chica estupenda Y cuál es el problema Bueno, pues el... Bueno, o sea, no quiero parecer demasiado superficial Pero tiene un par de problemas de que no me gusta físicamente O sea, es alta, tiene buen tipo Rubia y tal Pero... Pues no tiene... No tiene... No tiene barbilla No tiene barbilla directamente en la cara y en lo que viene a ser la cara y en el cuello Pues son la misma cosa Estar en el mismo plano En fin, yo no soy un idiota que solo se fija en el físico Pero sí que reconozco que me gusta O sea, yo necesito que mi chica me guste Pero no puedo... Yo qué sé, no sé, tiene que gustarme Y aparte Si realmente te enamoras de una chica Y te gusta como es Y te hace sentir genial y todo eso El físico te llega a dar igual Acabas viendo guapa A la chica que realmente te hace feliz Y eso me ha pasado O sea, yo he tenido chicas Que solo yo veía guapas Mis amigos decían Mira, no es tan guapa como tú la pintas Pero es que yo estaba enamorado Y el amor hace que veas a la chica Con los ojos del corazón Y no con los ojos de la cara Que son los que ven las cosas de verdad En fin Bueno, el caso es que La sueca El verdadero problema de la sueca Evidentemente no es que no tuviera mentón Aunque a mí me hubiera gustado que lo tuviera El verdadero problema de la sueca Es que Pues es sueca Y es muy sosa Es una chica súper inteligente Muy interesante Con un montón de Cualidades Unos valores Que Que a mí me cuesta encontrar Y que yo creo que yo tengo Y que me cuesta encontrar en otra gente A veces Y Y que respeto Y admiro Pero es muy sosa No se puede Porque Bueno, es una sueca Las suecas pues Son otro rollo Es otro Es otro tipo de Cultura Es otra cosa A pesar de ser una chica Extrovertida Yo diría Para A lo mejor Su estándar Pues A mí me resultaba Un poquillo Sosa no me daba ese puntillo De esa chispa De la charla Y tal Yo soy sociable Charlatán Y charlachero Y Y no Bueno, es una pena Entonces Pues Ya he intentado Que siguiéramos un poquito más Pero después de unas cuantas citas Pues yo he decidido Que mejor no marean más La perdiz Si es una persona Con la que no Con la que no te ves ¿No?